Bernardo, ejecutó, se ha mantenido con ese nombre y su servidor se ha mantenido durante 30 años en el ambiente, pasando por bandas como ejecutó en el medio, sí, sí, a ver si no se los van por ahí, creo que ya están playando las pilas de aquí. Sí, ejecutó en 1986 a 1990, del 90 al 93, Corrupted, 90 de crossover, y desde ese año a la fecha más o menos esoteric y regresamos con ejecutor, cabrones, 30 años de lucha en el final mexicano, cabrones, no es fácil, pero de verdad no los cambio por nada, cabrones. Y para todos aquellos cabrones que les gusta o se sienten dioses dentro del metal, y para todos esos cabrones que ya por tocar la guitarra y movernos tres dedos se sienten dioses, cabrones, ok, todos esos güis que se sienten conocedores, y para aquellos cabrones como los presidentes, los sacerdotes, que se sienten dioses, ejecutó, desmarca, ¡Juegan hacia el Dios! 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 ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!